¿Cuáles son las reuniones que se han hecho en las distintas circunscripciones judiciales? ¿Cuáles son las reuniones que se han hecho en las circunscripciones judiciales? ¿Cuáles son las reuniones que se han hecho en las circunscripciones judiciales? Y esto vaya ya a tratamiento en el orden del día. La aspiración que tenemos todos es que nosotros podamos terminar el año con el nuevo Código Civil del Procedimiento, digamos, aprobado. Gracias.